La radio y el cine nacional Amasallador en algo que arrasaba a través de sus canciones, a través de sus películas Sin duda ninguna, amigas y amigos, que Pedro Infante, gracias a la radio, gracias al cine nacional Fue dándose a conocer, y el público, las multitudes, se le entregaron por completo Gracias a su arte, pero sobre todo, gracias a ese carisma, a ese don humano que caracterizaba a Pedro Infante Cruz Y vaya que en aquellos tiempos, la competencia estaba difícil, pues en sus inicios y poco después Al irse consolidando como un gran artista, Pedro Infante tuvo que alternar con figurones de la talla de Jorge Negrete De Pedro Vargas, de Miguel Acedez Mejía, de Antonio Aguilar, entre otros, otros y muchos otros artistas Que también le dieron gloria a la música mexicana y desde luego al cine nacional Sin embargo, la presencia, reitero, el carisma, la figura, el don humano de Pedro Infante Lo colocaron prácticamente en los cuernos de la luna Y en todo México, no había una persona que no cantara las canciones de Pedro Infante Que no disfrutara de aquella voz que enamoraba Y así mismo, el público se emocionaba Inclusive lloraba, reía, se emocionaba nuevamente Con el contenido de las películas de Pedro Infante Cuyos personajes estaban completamente identificados con el pueblo Pues, las historias de las películas de Pedro Infante Retrataban, retrataban de una manera magistral La vida cotidiana de las y los mexicanos A la radio y al cine nacional Se suman los discos La discografía impresionante que dejó grabada Pedro Infante Tanto en discos de 78 revoluciones Como los acetatos de 45 Y desde luego, los álbums de 33 revoluciones Y también, hay que recordarlo y mencionarlo Las giras a través de las cuales Pedro Infante realizaba presentaciones personales Tanto en la República Mexicana Como en diversos países del extranjero Así, poco a poco Fue naciendo La leyenda llamada Pedro Infante Durante las casi dos décadas De duración de la carrera artística De Pedro Infante Cruz Este logró posicionarse De una manera tal Que hasta la fecha Amigas, amigos Pues es difícil compararlo Con ningún otro artista Todo aquello Vuelvo a reiterarlo Producto, producto Del carisma De Pedro Infante Después de su muerte Todavía Pedro Infante Logra causar Un impacto tremendo Gracias a la llegada también De la televisión Por ahí Por los años En los setentas Al inicio de los setentas Del siglo pasado Las familias Mexicanas Nos congregábamos Nos reuníamos Frente al aparato de televisión Para todos los sábados En punto de las cuatro Posteriormente de las cinco Y finalmente a las seis de la tarde Disfrutar De las películas De las películas De Pedro Infante Y valga Valga la expresión Pedro Infante Fue un modelo A seguir Por las y los mexicanos E incluso Por extranjeros A través de los personajes Que este interpretaba En todas y cada una De sus películas La empresa televisora mexicana Televisa Fue el vehículo Adecuado Para que Reitero Todos los sábados Pudiéramos disfrutar De una película De Pedro Infante En los inicios De estas transmisiones De las películas De Pedro Infante Por televisión En muchos hogares mexicanos No se contaba Con este tipo De aparatos Por lo que Pues mucha gente Tenía que pagar Por presenciar Las películas Pues en tiendas De abarrotes A veces En casas particulares Pero posteriormente Cuando se empiezan Ya A difundir Y a adquirir Por un buen número De familias mexicanas Los aparatos De televisión ¡No hombre! La popularidad De Pedro Infante Aún después De muerto Se fue Hacia arriba Cuando se es grande Cuando se tiene Esa grandeza Que Dios Nuestro Señor Le tiene destinada A cada persona Se sigue creciendo Y hoy Hoy en día Amigas Amigos Gracias a la magia Del internet La figura La popularidad De Pedro Infante Sigue vigente Y es bien sencillo Acceder A través Inclusive De un simple Aparato celular A todas Las canciones De Pedro Infante Y también Acceder A todas Las películas Que este filmó Y desde luego Hasta aspectos Muy personales De su vida Este pequeño relato Que pues hoy Hoy tenemos A bien ofrecerles Inclusive Reúne Esas características Desde sus aparatos Móviles Desde una computadora Desde una televisora Por paga Ustedes Amigas Amigos Pueden acceder A este video En donde queda Plasmada La enorme Popularidad La enorme Grandeza De don Pedro Infante Cruz Nacido en Guamuchil Sinaloa En el año De 1917 Pedro Infante Tuvo un origen Humilde Un origen Humilde Que le permitió Luchar Abrazo a brazo Cortado Para abrirse Paso En esta viga Cuentan sus Biógrafos Que allá En su querido Guamuchil Sinaloa Le entró Ese gusanito Por la música A través De la integración De una pequeña Orquesta Llamada La Rabia Y a través De la cual Pues amenizaba Reuniones Familiares Amenizaba Eventos Públicos Pero Pedro Infante Estaba destinado Para algo Mucho 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 Más Grande De esta suerte Emigra A la Ciudad De México Y busca Realizar El sueño De ser Un artista Los inicios Fueron Difíciles Los inicios Estuvieron Plagados De muchos Tropiezos De muchos Fracasos Pero Finalmente Logra 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 Abrirse Las puertas Y grabar Un disco Sencillo Que Si bien es cierto No fue un gran éxito Le abrió por lo menos Las puertas Al mundo Artístico La fama Estaba por llegar Y A ello Le sumamos Ese carisma Ese don Ese Hálito Que ya Traía Insaculado En su corazón Y en su alma Y viene la fama Empieza a grabar Más discos Que con canciones Que fueron un gran éxito Le abrieron Por completo Las puertas De la fama ¿Cómo no recordar Aquella canción De amorcito Corazón Que en la película De nosotros Los pobres Y posteriormente En la de ustedes Los ricos Se escucha Subliminal Cuando se la canta A Blanquestela Pavón Dos películas Que sumadas A Pepe el Toro Formaron una saga De tres cintas Amigas Amigos Que colocan A Pedro Infante En los cuernos De la luna Y sumadas A estas tres películas Muchísimas Otras Que Demuestran Que Pedro Infante Es Ha sido Y será Siempre El ídolo De México ¿Cómo no recordar La actuación Magistral En Tizó En Escuela De Rateros En Los Gavilanes Un rincón Cerca del cielo A toda máquina ¿Qué te ha dado Esa mujer? Y tanta Y tanta Y tanta Otra película Que Reitero Tanto en los cines Como en la televisión Han hecho Las delicias De las familias Mexicanas Y yo les pregunto Amigas Amigos ¿Quién de ustedes No ha cantado La canción Por ejemplo De Pénjamo Cuando Pedro Infante La interpreta Y caracteriza Y caracteriza Prácticamente El pensamiento Del compositor Rubén Méndez Del Castillo Ya vamos Llegando A Pénjamo ¿O cómo no recordar Aquella del maestro José Alfredo Jiménez Y que en la voz De Pedro Infante Se escucha Subliminal Ella Me cansé De rogarle Me cansé De decirle Que yo sin ella De pena Muero O aquellas Aquellas Hasta Hasta cómicas Como Doña Merced Deme un café Con piquete Del propio Rubén Méndez Del Castillo Y Aquella De Quiero así 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 Porque el amor Es bueno Tanta y tanta Canción Que ustedes Amigas Amigos En la actualidad Conocen Y siguen Cantando Rindiéndole Pleistecía Al máximo Ídolo De México Pedro Infante Hombre Sumamente Sencillo Pero sobre todo Un artista Consciente De que su Público Lo quería De que su Público Lo estimaba Cuando Se presentaba Personalmente En algún Teatro En algún Cine O en alguna Plaza de Toros Pedro Infante Terminaba Su actuación Y salía Salía De algún Escenario Cerrado Y afuera Como había Mucha gente Que no había Alcanzado A poder Ingresar A verlo Cantar Pedro Infante Se ponía A cantar En la calle A cantarle A aquella Gente Que no había Tenido La oportunidad De verlo Cantar Dentro De un Espacio ¿Cuál Artista Amigas Amigos Hace eso? En la actualidad Pues Nos vemos En muchas Ocasiones Privados De ver A nuestros Artistas Favoritos De escucharlos Cantar De manera Personal Porque se Abarrotan Los lugares Donde Se presentan Pedro Infante Amigas Amigos Reitero Cuando terminaba Su actuación En un teatro O en un cine O en un espacio Cerrado Salía Y le cantaba A todos Los que no habían Tenido La oportunidad De ingresar A verlo Así de grande Era Pedro Infante Al fin Ser humano Pedro Infante Tuvo una Pasión Por las Aeronaves Y para nadie Amigas Amigos Pues es un Secreto Que inclusive Tuvo Dos o tres Accidentes Mediante El manejo La conducción De avionetas Uno de ellos Inclusive Iba acompañado De Blanca Estela Pavón Una actriz Que Formó Parte Importante De la vida De Pedro Infante Y que pues Desgraciadamente Amigas Amigos Esa afición Por volar Le costó La vida Al ídolo De México Pues Un 15 de abril Del año De 1857 La noticia Impactó A México Pedro Infante Acababa De morir Víctima De un Accidente Aéreo En la ciudad De Mérida Yucatán Ese gusto Por las Aeronaves Reitero Le costó La vida A Pedro Infante Su cuerpo Quedó Carbonizado A consecuencia De El accidente Aéreo Que lo privó De la vida Pues hoy Con el debido Respeto Pero sobre todo Con la enorme Admiración Que nos merece La figura La obra De Pedro Infante Le rendimos Este pequeño Homenaje En un aniversario Más De su fallecimiento Gloria A Pedro Infante El ídolo Máximo De México Amigas Amigos